Ventas estables es lo que registran los comerciantes de pollo en el municipio de Veracruz, esto tras el paso de la primera quincena de noviembre. Agregaron que será mediados del mes de diciembre fecha en que sus ventas se vean favorecidas, ya que con el incremento a la carne de res y cerdo, las amas de casa buscan alimentos que no afecten sus bolsillos. Ya estamos manteniendo la venta, mientras no aumente el precio del pollo todo va bien. Pues si aumenta un poquito más la venta ahorita en las fiestas navideñas, así es, pero pues el pollo sigue siendo la mejor opción, porque la carne de puerco y de res aumenta más, así es. Son un poquito más caras que la del pollo. Javier Vallejos expresó que hasta este momento no esperan un incremento al precio del pollo. Durante la semana comprendida del 27 de noviembre al 3 de diciembre, este alimento se puede encontrar desde los 130 y hasta los 180 el kilo. Informó Luis Mon, RTV, más noticias.